Hola amigos de HogarTV, soy Verónica Arango, maquilladora profesional y el día de hoy les quiero compartir el paso más importante de la rutina de maquillaje que es la preparación de la piel. Cuando tenemos muchísimos productos de skin care nos podemos confundir por el orden en el que nos tenemos que aplicar los productos, pero es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es aplicar los productos desde los más ligeros hasta los más densos. Vamos a iniciar entonces con un agua micelar o un tónico que nos va a funcionar para limpiar todas las impurezas de la piel. Voy a hacer movimientos desde el centro del rostro hacia afuera, limpiando todas las impurezas. Luego continúo con un tónico en spray o una agüita de rosas que sea en cantidad abundante, sin miedo. Seguimos con un serum hidratante que puede ser también un ácido hialurónico. Lo podemos aplicar con nuestros deditos o con una brochita. Seguimos con una crema hidratante que sea densa y luego con un contorno de ojos. Esto es muy importante para que el corrector no se los vaya a cuartear. Vamos a hacer movimientos muy suaves de afuera hacia adentro de manera que no nos vayamos a marcar esas potenciales arruguitas que tenemos a los laditos de los ojos. Listo. Y finalizamos con un hidratante de los ojos. Y listo. Ya tenemos nuestra carita súper preparada para aplicarnos el maquillaje. Gracias amigos de Ugarte por haberme acompañado en este paso tan importante de la preparación de la piel. Los invito a seguirme en mis redes sociales Vero Arango Makeup y nos vemos en un próximo programa.